Se hizo más normal salir de mi ciudad, contagiar lo real, estilo criminal, THR crudos, todos somos uno, hardcore underground infectando a todo el mundo. Se hizo más normal salir de mi ciudad, contagiar lo real, estilo criminal, THR crudos, todos somos uno, hardcore underground infectando a todo el mundo. Despego desde el reno una canción, voy aprendiendo, no pierdo el tiempo pintando a donde llego, viajar me tiene lleno de historias en el camino, exportando nuestro ruido por ser número uno. Se identifican y comparten el secreto, creciendo sin notarlo, sobresale sin quererlo, trae algo bueno, vivir de vago, disfrutando de placeres, probando más mujeres. A veces tienes y regresas con más bienes, a veces vuelves más jodido que al irte, siempre a la suerte de lo que da la calle, que esto no pare y THR se propague. Afuera arde mi grupo pista fuerte, a que te sabe que te gana algo más simple, un corazón y una base con un sample, ese es mi pase a la tarima y otro viaje. Poco equipaje, mi alma y un toque, mis tenis sucios y varios boxers, no sé si regresamos, la paso muy bien lejos, pues hay más gramos, por menos pesos. Nos dan aplausos, abren los brazos, agradezco a todos ellos, amor de calavera para todos mis soldados, de HR crudos, amor de calavera para todos mis soldados. Pisando otros estados, conectando más soldados, vamos varios armados con el micro, conociendo gente que vive en lo mismo. La XTHR por todo el Nuevo León, pasaron varios años, hoy salimos de tour por toda la nación, es algo que la calle nos ha dado un regalo, nos ha dejado ver que no todo es malo. Para arriba y para abajo no me canso, hoy lo veo como un trabajo, haciendo lo que me gusta mientras viajo, viviendo bajo mis reglas, ellas son un problema, mejor yo enciendo la flama, música unifica almas. La gente está gritando THR, ellos piden THR, mi crío está al pendiente, el chava en el volante, vine a rapear, no, vengo elegante, en León, Guanajuato, fumando puro aceite, con el chino, malas mañas y su gente. Yo voy y vengo, pronto los saludo, respeto a los que topo en el camino, yo voy y vengo, pronto los visito, respeto a quien respeta lo mío. Horas de viaje en carretera, saliendo de industrias del vidrio, solo pa' llevarle estrictamente hipco, vale la pena hijo, dejando huella hijo, yo soy el rap, yo soy el underground, THR Cru, es lo más real, que va a estar en tu ciudad. Se hizo más normal, salir de mi ciudad, contagiar lo real, estilo criminal, THR Crudos, todos somos uno, hardcore underground, infectando a todo el mundo. Gracias por ver el video.